Si tuvieras que elegir entre ser una mujer llena de energía, una buena madre o una esposa perfecta, ¿qué elegirías? Yo elijo todas las anteriores. ¡Hola, hola! Mamitas hegemónicas y heterosexuales, yo soy Mami Martina y hoy les presento Mami Martina Beat, el multivitamínico que te convertirá en la mujer que tu marido en la sociedad siempre soñaron. Una mujer con carácter suave y firmeza en los glúteos, sueños propios, metas por cumplir, pensamiento crítico, anula todos esos deseos impuros que tanto entorpezan el calor del hogar. Siempre me preguntan, porque me preguntan, ¿cómo lo haces para no cansarte? ¿Cómo es que siempre tienes tanta energía? ¡Y sorpresa! La verdad es que yo también me canso, mamita. Yo también soy una mujer real con todos los problemas de mujer real, líneas de expresión y celulitis. Por supuesto que hay días en que yo tampoco quisiera levantarme de la cama, ni ir al supermercado, ni ir de shopping, ni al gimnasio, ni hablarle a mi marido. Pero todo eso se me quita cuando pienso en una sola cosa, en el amor. El amor de madre, ese que tanto le gusta a nuestros papitos. Olvídate de tener sueño, rabia o ganas de comer algo rico. Con Mami Martina Beat, aumenta tus culpas y elimina por completo las necesidades personales. No sabes el ahorro de tiempo que significa. 9 de cada 10 mujeres piensan tanto que se estresan y contagian el mal humor a sus maridos, provocando así inflación y grandes catástrofes mundiales. Por eso, dejemos que ellos se encarguen de lo importante. Imagina a todas las mujeres de otras culturas que están completamente oprimidas y no pueden elegir. En cambio, tú hoy puedes tomar una decisión. Elige nutrirte con Mami Martina Beat, el multivitamínico pensado para la mujer completa. O sea, para la que es madre. Mami Martina Beat. Naturales, sin endulcorantes, fertilizantes. No vaya a ser cosa que deje a tu marido sin la maravillosa experiencia de ser padre una vez al año. ¿Qué diría su madre? ¿Qué diría su madre?